Desde que saltara a la luz pública el romance de José Luis Martínez Almeida con Teresa Urquijo, el perfil de la joven, de 28 años, ha despertado un gran interés. Es hija de Lucas Urquijo Fernández de Araoz y Beatriz Moreno y de Borbón. Su abuela materna es Teresa de Borbón II Sicilia y Borbón Parma, prima de Don Juan Carlos. Cuenta, además, con una exclusiva formación. Ha pasado por prestigiosos colegios y universidades. Te contamos cuáles son. Actualmente, Teresa Urquijo trabaja en una de las compañías que mejor paga a sus empleados más jóvenes, Merlin Properties, que se dedica a la adquisición y gestión de activos. Arrancó su andadura en esta empresa en 2019 como analista de inversión. Ha ido ascendido hasta asumir responsabilidades como analista asociada. Trabaja en el edificio Castellana Hall, situado en el Paseo de la Castellana de Madrid. La joven ha sido alumna del Colegio Street, George de la Moraleja, un centro privado británico que imparte clase desde los 2 años y hasta los 18. Las aulas de este colegio integran a alumnos de más de 40 nacionalidades distintas. Los niños aprendes inglés con profesores nativos. Para el centro el objetivo más importante es sacar el máximo potencial de cada alumno y buscar la excelencia para que tengan todas las herramientas que les permitan destacar en su vida personal y profesional, así lo señalan en su web. La revista Forbes lo incluía en la lista de mejores colegios del país. El centro dispone de aula de música, auditorio, aula de arte y cocina propia. Entre sus alumnos más célebres, Victoria Federica, la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar. Teresa Urquijo, que habla perfectamente inglés y francés, es doble graduada en Derecho y Administración de Empresas por la Universidad Pontificia de Comillas y Cade. Un centro católico privado dirigido por la Compañía de Jesús que se encuentra entre las más prestigiosas del país. En 2020 lograba ser incluida, por primera vez, en el ranking de las mejores universidades a nivel internacional, también presumía de tener la mayor tasa de empleabilidad del país. Durante un semestre de 2018, Teresa Urquijo estudió en la Universidad Privada de Tulán, situada en Nueva Orleans, Estados Unidos. Además, ha pasado por la London School de Económicas y Políticas Sociales donde desarrolló un curso de gestión estratégica en 2015. Un prestigioso centro fundado en 1895 y reconocida por su excelencia en las áreas de las ciencias sociales y económicas. En cuanto a su trayectoria profesional, ha trabajado en distintos países. Formó parte de JP Morgan, una de las mayores empresas financieras del mundo y el banco más grande de Estados Unidos, como analista de verano de banca de inversión en 2018, en la sede de Londres. El alcalde de Madrid reconoció durante una reciente entrevista que mantuvo en el podcast de Vicky Martín Berrocal que era ella la encargada de, traer el dinero a casa. Añadía que la joven cuenta con un trabajo muy exigente. Desde 2019, Teresa Urquijo forma parte del equipo de Merlin Properties, una de las principales compañías inmobiliarias cotizadas en el IBEX 35. La empresa invierte en oficinas, centros comerciales y plataformas logísticas, entre otros. El CEO de la empresa es Ismael Clemente y la revista, Forbes situaba a Merlin Properties como una de las empresas que, mejor paga, a sus empleados más jóvenes. Los sueldos para los trabajadores por debajo de 30 años se situaban alrededor de los 46.000 euros anuales de media. La pareja realizó su primera aparición pública durante una corrida de toros en las ventas. La presencia de la joven generó desde un primer momento mucha curiosidad. Y es que el alcalde de Madrid siempre había presumido de su soltería. No tardaron en anunciar su boda a principios de este 2024. Una vez me preguntaron por cuestiones sentimentales. Respondí que ni precipitarse ni resignarse, es obvio que no me he precipitado, pero estaba casi resignado. Hasta que apareció ella. Y Teresa me ha dicho sí, afirmaba José Luis Martínez Almeida en su perfil oficial de Instagram. La gran boda se celebró el pasado 6 de abril en la Iglesia del Sagrado Corazón y San Francisco de Borja, situada en pleno barrio Salamanca de Madrid. Entre los 600 invitados, el rey Juan Carlos, las infantas Selena y Cristina, Fernando Fitz, James Stewart y Solís, Sofía Palazuelo y José María Aznar. El alcalde de la capital ha hecho balance de estos primeros meses como marido y mujer. Debe ser mérito de ella porque yo me siento muy cómodo al llegar a casa todos los días y ver a Teresa, afirmaba. Aprovechaba la ocasión para deshacerse en elogios hacia la joven. Lo tiene todo para mí. Ella es mi tranquilidad. Es mi refugio en la vida.